Desarrollo, asistencia social y familiar, festividades cívicas, espectáculos públicos y crónica municipal. Sean bienvenidos a esta sesión. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes al mismo tiempo. Envío un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De conformidad con el artículo 57, 58 y 74, fracción 1 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Tadisco, siendo las 13 horas por 41 minutos. Del día jueves 18 de agosto de 2022, damos inicio a la sesión y para efecto de verificar el formulario legal, le solicito al secretario técnico que pase listo y registre la asistencia. Buenas tardes, comérdica, regidora Presidente. Regidora Guadalupe Villaseñar Fonseca. Presente. Regidora Laurel Miliana Oliva Fries. Presente. Regidora María Estela Chalado. Presente. Regidora Rocío José Hernández. Presente. Regidor Alejandro Juan José Hernández. Presente. Regidora José Luis Buen García Benítez. Presente. Regidor Manuel Martínez. En su representación, muy bien. Regidor José Amado Rodríguez Gás. Regidor Juan Carlos Villanéa de Salazar. Regidora, quiero dar cuenta del oficio recibido el día de hoy en la oficina su cargo, siendo el JCDE 148-2022, signado por el regidor Juan Carlos Villanéa de Salazar, en el curso de de la Comunidad de Salazar. Regidora, quiero dar cuenta del oficio recibido el día de hoy en la oficina su cargo, siendo el JCDE 148-2022. Regidor Juan Carlos Villanéa de Salazar. Regidora. Regidora, se somete a su consideración el orden del día y en votación económica, se pregunta a ustedes si es de aprobarse y luego manifieste levantando su mano. Gracias Presidente, informó usted que la justificación del elegidor con cartas migratorias ha sido aprobada con seis votos. Asimismo, informó usted, hago de su procedimiento que se encuentra la mayoría de los señores de las condiciones de edificios involucrantes, encontrándose seis de las nueve regiones convocados, por lo que de conformidad con el artículo 51 y 76, por acciones 7 y 8 del reglamento al funcionamiento interno de las sesiones y comisiones de ley de metro formada para visto, se declara la existencia del fórum ilegal para sesionar y hacer valido los acuerdos y trabajos que de esta sesión en marzo. Dando cumplimiento con la legalidad requerida, le solicito al Secretario Técnico que continúe con el orden del día. Como le indica el regidor del Presidente, en el 14 de junio me permite darle por el orden del día propuesto para esta sesión. Siendo el siguiente. Punto número uno, requisito de asistencia y aclaración del fórum ilegal. Punto número dos, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número tres, lectura y aprobación en su caso de la dimensión de la sesión ordinaria de la justicia de bienestar, desarrollo, asistencia social y familiar celebrada el 19 de julio de 2022. Punto número cuatro, lectura y trámite de las administraciones y civilas. Punto número cinco, lectura y discusión de las postulaciones para el abierto en el torneo de 2022. Punto número dos, presentación y aprobación en su caso de la iniciativa con dispensa del trámite de la cortina y por objeto. La aprobación de las listas zonas seleccionadas para recibir el talarón 4 en el torneo de 2022. En cumplimiento de la convocatoria pública y abierta aprobado bajo acuerdos número 320. En la sesión ordinaria de Ayuntamiento de Derecho, 28 de julio de esta humanidad. Punto número siete, aprobación del contenido de la minuta de esta sesión conjunta. Punto número ocho, presentación del informe de los trabajos realizados por la Comisión de Dirigencia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Punto número nueve, asuntos varios. Punto número diez, señalamiento de 10 horas de la próxima sesión. Punto número once, clausura. Punto número uno, presentación del orden del día y en votación económica se preguntan a ustedes si es de aprobarse, en favor de manifestarlo levantando su mano. La señora presidenta informa que el orden del día se ha aprobado con seis meses abogados. Gracias, secretaria. Como le solicito que continúe con el orden del día, por favor. Como le indica el regidor al presidente, el que hace un punto es lectura y aprobación en su caso de la minuta de la sesión originaria de la Comisión de Dirigencia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, celebrada el 19 de junio del 2022. Gracias, secretaria. En este punto del orden del día, se somete a su consideración de los regidores integrantes de la Comisión de Dirigencia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, el que se omita la lectura de la minuta de la sesión anterior, celebrada el 19 de junio de esta anualidad, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones en su caso. Por lo anterior, someto a votación el que se apruebe su contenido. Quien esté a favor, lo manifiesta levantando su mano. Regidora Presidente, el punto es que ha aprobado por los números integrantes de la juicio. Gracias, secretario técnico. Continúo con el orden del día. Como le indica la señora Presidente, el punto número cuatro es lectura y trámite de las comunicaciones recibidas. Gracias. En este punto, les cedo el uso de la voz al secretario técnico para que dé lectura a los nombres de los ciudadanos postulados al recibir el galardón cualitonali dos mil veintidós. Como le indica la señora Presidente, se recibieron los documentos del señor Rodolfo Alejandro Pila García, Gildefonso Gárden López, Alejandro Vicente Almirde, Rubí Galito Acevedo, Eduardo Enrique Marín Vivar, Ernesto Vidal Friar, Jolteno Fernández Méndez, José Guadalupe, Jerez Raza, Alma Patricia Mediano Quieroa, Bruno Macías, Ingeniero José Manuel, José Álvarez Franco, José Velázquez, Profesor Jesús Ramírez, Rosita Bernal Durán, Rosalba Huayno, Marcos Arana Cervantes, María de los Ángeles Suárez, Mario Alomar, María Sánchez Ibarra y Carlos Ricardo Castillo Hernández. Gracias, secretario técnico. Pregunto a ustedes si tienen algún comentario que hacer al respecto del tema. Bien, entonces, en razón de que cada uno de ustedes conocieron el trabajo de cada uno de los postulados, procedo a preguntar de manera nominal su determinación a efecto de hacer el pódulo final. Teniendo el resultado final, informo a ustedes los 10 ciudadanos seleccionados, siendo los siguientes. Pregunto nuevamente si tienen alguna aportación o comentario. No habiendo nada de comentarios, solicito a la secretaria técnico que continúe con el orden del día, por favor. Bueno, de igual manera, si quitan, los vuelvo a leer para que queden todos. Alejandro Alvinte, Cortemo Hernández, Eduardo Uribar, Ernesto Vidauri, José Álvarez Franco, María de los Ángeles, Mario Palomar, Carlos Rechardo de Pata de Perros, Rosalba Aguayo y Rosita Duran. Continúan. El maestro Chuy no alcanzó, el maestro Jesús Ramírez, tuvo dos votos. Ah, ok. Como le indica el señor presidente, el ministro Puntas presentación y en su caso, aprobación de la iniciativa con dispensa de trámite de la Corte de Corocteta de la Aprobación de las Personas Seleccionadas para decidir el Palabón Cuatro Navidad 2022 en cumplimiento a la convocatoria pública y de la Corte Aprobada bajo acuerdo número 320 de la sesión nacional de invitamiento de gesto 28 de julio de esta anualidad. Gracias, secretario. Se les hizo llegar vía correo electrónico las propuestas de la iniciativa con dispensa de trámite que se estará presentando en la próxima sesión ordinaria del ayuntamiento a efecto de dar cumplimiento, legalidad y cierre de los trabajos de estas comisiones. En virtud de lo anterior, pregunto a ustedes si tienen alguna observación al documento propuesto. ¿No? Muy bien, gracias. No habiendo comentarios, someto su consideración el que se apruebe la iniciativa con dispensa de trámite en la cual se integrarán los nombres de los ciudadanos aquí seleccionados. Quien esté a favor, lo manifieste levantando su mano. Primero, el presidente, imponemos que el contexto de aprobar el consenso ordinaria del ayuntamiento. Gracias, secretario técnico. Les solicito que continúe con el orden del día. Como le indica retirar al presidente el punto número 7 es aprobación del contenido de la minuta de esta sesión conjunta. Para clausurar los trabajos de estas comisiones conjuntas que tuvimos a bien trabajar, analizar, estudiar y dictaminar, pongo a su consideración el aprobar el contenido de la minuta de esta sesión misma que se levantará conforme a lo reglamentario en materia de transparencia. Quien esté a favor, manifestarlo levantando su mano. Por favor. Gracias. La señora presidenta, imponemos que el contexto de aprobar el 6 votos. Antes de finalizar los trabajos de esta sesión con los integrantes de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, Espectáculos, Públicos y Crónica Municipal, quiero agradecerles a cada uno de ustedes su trabajo y compromiso. De igual manera, los integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Para los integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, sí les pediría que nos quedemos un poquito más porque se les hará una entrega de un informe de las actividades realizadas por la Comisión en la que formamos parte todos. Entonces, para darle continuidad a los de festividades, y si ya no tienen ninguna, pues muchas gracias por su asistencia. Gracias. El secretario técnico continuó con el nombre del día. Como le indica la presidenta, el punto número 8 es presentación del informe de los trabajos y que está en la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Gracias. 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 Bueno, puntos del día de esta segunda tarde. Respecto a este punto, pregunto a ustedes si tienen algún tema que tratar para que la Secretaría de Técnico haga el debido requisito de las participaciones. No ha habido temas, por tratar en este punto les solicito a la Secretaría de Técnico que continúe con el orden del día. Como lo indica la señora Presidenta, es una junta del orden del día y va de la próxima sesión de la comisión. Respecto a este punto, propongo que quede abierta la fecha para la próxima sesión, para la cual se le estará convocando el tiempo y el fórum. Para concluir la presente sesión le solicito al Secretario Técnico que continúe con el orden del día. Gracias, señor presidente. Y del punto, favor. Agradeciendo su asistencia y participación siendo las 13 horas con 56 minutos del día, jueves 18 de agosto del 2022, se han concluido los trabajos de la presente sesión. Pues muchas gracias a todos. Gracias.